Planificación Familiar Megan dijo que necesitan ayuda Yo solo hago procedimientos con ultrasonido ¿Podría sostener la sonda? Esto está un poco frío, ¿sí? No te muevas Tomo la sonda Ok Ahora un poco a la izquierda Y ahora inclínalo hacia abajo Así está mejor Trece semanas No te muevas Tranquila Puedes sostenerme pero no puedes moverte Quieres acabar, ¿no? Respira hondo Sostén la sonda en su lugar para que pueda ver lo que hago Bien Y no Está evitando el catéter Igual que siempre Por eso lo hago así Es tiempo de comenzar Es tiempo de comenzar Y no Aquell ¿Se ha要 soon? Su Hora ¿Se ha vuelto? Oún no ¿Se ha vuelto? Subene ¿Se ha vuelto? ¿A dónde demonios va? ¿A mí todo en orden? ¿Quieres ver al doctor? A la última persona que quisiera ver ahora Por desgracia para mí ¿No? Gracias.